No nos ha pasado hasta ahora, realmente nos enseñan todo tipo de cosas y no nos enseñan a comprendernos a nosotros mismos. Y si no entendemos nuestras emociones, no entendemos por qué nos comportamos de una determinada manera. Su libro es un viaje desde la niñez hasta la madurez, brujuleando por el mar de las emociones al que nos exponemos. Hoy aquí en Periodista Digital Televisión tenemos con nosotros a Elsa Ponset, que nos trae su libro, Brújula para navegantes emocionales. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias, encantada de estar aquí. A veces las brújulas también son personas, ¿no? Una persona que tengamos como referencia. Las brújulas pueden ser cualquier cosa y de hecho cada persona tiene su propia brújula, ¿no? Esto no es un tratado rígido. Simplemente nos recuerda que sí necesitamos guiarnos por algo y generalmente nos guiamos por lo que nos han dicho, que está bien o que está mal, ¿no? Yo creo que uno de los grandes cambios que están pasando ahora es que las personas tienen que encontrar su propio camino y sin los referentes tan claros que nos marcaba la sociedad o la religión hasta hace muy poco. No hay esos referentes ya en la sociedad ahora mismo. Hombre, a mí me parece que se están derrumbando más o menos deprisa, ¿no? Es decir, que antes claramente teníamos unas jerarquías muy marcadas y una serie de valores que, bueno, que la gente más o menos acataba. Y en cambio ahora pues se discute muchísimo, ¿no? La neurociencia, digamos, que solamente ha logrado entrar en la caja negra del cerebro, ¿no? Que es nuestro interior, pues en los últimos diez años. Y nos está dando claves muy interesantes sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y entonces una de las cosas que nos está diciendo es que antes tendíamos a enfrentar la razón.